En Michoacán hay un reto de enormes proporciones, no solo en materia de seguridad, sino también en desarrollo social y crecimiento económico, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quirós, al término de la premiación de los ganadores del primer reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay un reto de enormes proporciones de diversa naturaleza en Michoacán, no solo en materia de seguridad, sino también de desarrollo social, crecimiento económico y demás. Creo que un gobierno comprometido con la población de un estado, más allá de las siglas que le dieron sustento, tiene el deber de estar paulatinamente dando resultados y esos son los que entre muchas instituciones con leyes fuertes queremos dar todos. Respecto a quienes dicen que los programas del gobierno federal no están funcionando, el líder nacional del PRI dijo... Que todos estos programas están bien diseñados y el reto es ejecutarlos correctamente. La política no se hace a través de la magia, la política tiene como materia prima la realidad, la realidad cotidiana que a veces es muy cruda, pero esa es con la que nos ha tocado vivir a los mexicanos y tenemos que hacerle frente pensando más allá en intereses partidarios, en el interés superior de los estados y del país entero. Otro reto del gobierno federal es romper con la inercia, precisó... Algunas son inercias, otras son problemas surgidos recientemente, pero más allá de eso lo que tenemos que hacer es pensar, insisto, en el futuro inmediato de las personas y proporcionarles en principio seguridad para lograr la paz y la concordia y crecimiento y oportunidades en lo económico para vivir con la vida. Por otro lado, César Camacho habló del PRD, quien se manifestará este domingo en contra de la propuesta de reforma energética. Todos los partidos tenemos la libertad para expresar nuestro punto de vista sobre cualquier precisión del pacto. En esta materia, si bien es un tema pacto, no hay una iniciativa del pacto. De suerte que cada partido ha presentado la suya, el que yo represento hace suya la iniciativa del presidente Peña y el reto inmediato posterior es construir un dictamen con la contribución de todos los partidos. Un dictamen, en nuestro caso, así lo queremos de reforma constitucional. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.